Lobitos 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 Lobito 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 Lo son Para abajo ¡Vamos! ¡Mátalo! A ver... ¿Tú has visto la... La alarma? No me creo que no haya alarma Esto no es... No hay alarma Eso sí que es raro Este fuerte ha visto mejores tiempos Deberían haber gastado algo de plata Para mantenerlo ¡Vamos! 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 ¡Cuidado ahí! ¿Es un muerto? Sí, sí lo es Ahora son dos Vale 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 ¿Qué? ¿He visto algo? ¿Que ahora lo estás escuchando sin parar? ¿Quién hace ese ruido? ¡Fuck! ¡Ay! Tú seguramente tampoco, pero... ...y astonishing. No. ¡Vamos! ¡Clarar! ¡Ah! Al menos ya sabemos dónde está la alarma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿en serio? ¿Ocurre algo? ¿Por qué no vienes a comprobarlo? ¿Eh? 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 Vale. No sé si tendré más ítem pescado fresco, ¿eh? Pero cuando llevas con el pescado fresco cerca de unos cuantos meses en el bolsillo, creo que ya no está tan fresco. Llámame loco. Creo que he visto algo. No sé si tendré más íbamos. 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 De hecho, ¿puede ser que ese también? No, al menos dentro de este no. No, al menos dentro de este no. Vale. No, al menos dentro de este no. Algo ocurre por ahí. Puede ser. ¡Oh! 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 Vale. Vamos a... Al que se ve, que es este. El otro donde mierda está. Ah, bueno. Vale, sí. Bastante profundo, la verdad. Vale. Ah, bueno... Vale. Ah... Ah... Ah, bueno. Ah... Ah... Oh, ah... Ah, coño, vale También te voy a decir Menos mal Que Que estas medusas No te atacan Porque estos son medusas blancas Vale No te atacan No te atacan La vigilancia aquí será intensiva. 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 Toma, esto es tuyo. Mi tripulación es buena, pero nos falta alguien con tu talento. Te quiero a bordo con nosotros. ¿Qué te parece? La vida en el mar no parece fácil, pero la vida aquí tampoco lo es. Voy contigo. Vale, ahora vamos aquí. Y de aquí vamos aquí. Adelante. 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 Ok. Sea quien sea, mejor que pare. De aquí vamos aquí. Vemos si la tipa esta del barco es... Pero es que no está mal. ¿Y si te despido ganando? No. Hazte un Elon Musk. Pues cuida a la mitad entonces. No me mereces... Es que no... Es el mayor. ¿Qué ha volado la botella? Que se me ha escapado. Y voló totalmente. ¿Puedo ayudarte en algún asunto? No te creerías las palabras que pueden llegar a salir de la boca de un borracho. Qué necio se emborracharía en tu presencia. Yo no querría perderme tu compañía. Entonces, tal vez deberíamos pasar más tiempo juntas. Pero antes hay un asunto del que debo ocuparme. Quizá pueda ayudarte. El comandante ateniense es cliente mío. Y sé que lo que oí anoche le resultará muy interesante. Pero esos condenados espartanos vigilan el camino que lleva al campamento ateniense. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante ateniense. Te lo suplico. Te ayudaré. Esta te la debo. Jai'rez, nos vemos. Hostia. Venga, hombre. Os den por culo. No. Hola. Esto es para ti. Gracias. Toma mercenaria por tu labor. Si es que haciendo estas misiones y tal, en verdad ganas mucho dinero. Si es que... Terminas forrándote. Vale. Os robo y me voy. Ya no paraba. No paraba con lo cual. Me sube, coño. Me agaso. Me ha frío. Me ha frío. Me ha frío. Cabra. Oye. Cabra. No, 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 no. A un lobo. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está el lobo, tío? ¿Dónde está el lobo? 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 Vale, aquí es donde hemos estado Que hemos matado Míralo